Este domingo a las 10 de la noche, un timador con serios problemas. La suciedad. Solo eso, tengo muchos tics. Realizará la mayor estafa de su vida. ¿Cuántos dólares conseguiría? Pero grande. Sin contar... ¿Me recuerdas? ...que ella querrá unirse al club. Enséñame algo, una estafa. Nicolas Cage. Baja eso, cariño. No, Fran, cállate. Papá. ¡Escucha! Los Tramposos. Red Global, crece.